Bueno, estudiamos un poquito la jugadilla, como estaban jugando, entramos al vestuario y bueno, tratamos de lograr eso, viste, poner el equipo en forma en la cancha y salir a jugarlo y buscar el partido que sabíamos que estábamos adelante. Estamos tres meses trabajando, cuatro, no sabíamos cómo empezar, las chicas que empezaban a jugar en cancha once son nuevas y la verdad que se está logrando un lindo objetivo, empatando con Alumni, un equipo fuerte, fuimos a Madrid y pudimos hacer partido y hoy se logró el triunfo y llegar a ganar los tres puntos que era el objetivo de hoy. ¿Formó el equipo para llegar al campeonato, para formarse para el año que viene? Y era primeramente para conocernos más, hacer algo nuevo en el club, pero bueno, se formó algo lindo y salió esto, ¿no? Salió un lindo grupo que está jugando bien, que le pone ganas y quiere buscar el campeonato, así que vamos a buscarlo.